Mañana, cuando yo te vea, permíteme de explicarte Los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, disculparme Los momentos, los momentos de amargura que yo pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que yo quiero, mamá linda, disculparme Los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer Música Cuando te vea Oye, cosita rica que tú quieres escuchar Cuando te vea Música Willy Música 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 Te diré, te diré, aunque fuiste mala, cuando te vea, mañana por la mañana, cuando te vea, porque tú me lo miras, con tu forma de caminar, mañana por la mañana, te diré. Ese es Valentín, y yo soy Frank.